Sofía Díaz, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿Nos puede explicar la moción que llevan sobre servicios sociales y las tres propuestas? Buenos días. La tercera propuesta que el Grupo Municipal de Izquierda Unida lleva al pleno del mes de julio es una propuesta que engloba tres aspectos. Instamos a la defensa de la financiación de la ley de autonomía, a la atención de la dependencia para la eliminación de las listas de espera que actualmente existen y la renovación del convenio de teleasistencia. Bueno, queremos enfocar en estas tres propuestas, ya que no solo existe el problema de que la Comunidad de Madrid quiere eliminar el convenio que actualmente estaba en vigor de teleasistencia. Es decir, desde el mes de enero la Comunidad de Madrid se evade de este convenio y va a dejar de pagar la parte proporcional que pagaba en estas facturas. Esto es un hecho muy grave. Puede que el Ayuntamiento de San Fernando de Benares pueda asumir la parte que el Ayuntamiento de Madrid, que la Comunidad de Madrid no va a hacerse cargo. Y nosotros nos encontremos en una situación en la que podamos asumir esa parte, pero habrá ayuntamientos en los que dentro de la Comunidad de Madrid no puedan asumir esta parte y habrá muchas de estas personas que se queden en el limbo, que se queden desatendidas. Son personas que no pueden reivindicar sus derechos por sus problemas, evidentemente, de dependencia. Y esto es muy grave. Yo creo que aquí no podemos mirarnos a nuestro ombligo y decir que, bueno, como ahora la Comunidad de Madrid va a dejar de pagar, nosotros podemos asumir o no y cada ayuntamiento que se las ventile como pueda. Yo creo que aquí debe haber, bueno, una puesta en marcha y espero que sea desde este ayuntamiento con los demás ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que se quieran sumar. Y, de hecho, así llevamos esta propuesta para que hagamos una campaña en la que se explique cómo una competencia de la Comunidad de Madrid va a dejar de existir. Las propuestas que llevamos con esta moción, bueno, es instar a la Comunidad de Madrid a que recapacite la decisión de eliminar el convenio de teleasistencia. Instar también a la Comunidad de Madrid a que dote la partida presupuestaria de ayuda a domicilio suficiente en el presupuesto para eliminar las listas de espera. Esto también somos conocedores porque, bueno, ha saltado en San Fernando Benares, en la residencia que tenemos aquí privada, cómo han dejado en tan solo 15 las plazas para las personas afectadas. Aquí existe una particularidad y es que las personas, hasta que reciben esa ayuda, pues tienen que asumirlo las familias. Y lo que queremos son más plazas públicas. No queremos, sinceramente, ese dinero que nunca llega y que muchas veces llega cuando el afectado ya ha fallecido. También queremos que se primen las plazas públicas, como ya he dicho, frente a los centros, frente a los cheques de servicios en estos centros. Queremos que se elimine el artículo 47 del Real Decreto 54-2015 de 21 de mayo, que es de plazo suspensivo. Y queremos también, que es lo que he dicho antes, instalar al Ayuntamiento de San Fernando Benares, que es conocedor de esta situación y que, bueno, nos parece tan grave que la concejala de Servicios Sociales, al enterarse de esto, no haya reunido a los grupos de la oposición para contarnos, bueno, este tema y que nos hubiéramos puesto en marcha en una campaña frente con otros ayuntamientos y en una campaña pública a las asociaciones de nuestro municipio para que esto se sepa, por lo cual, bueno, pues ya lo llevamos nosotros al Pleno y será por un acuerdo de Pleno. Que el Ayuntamiento de San Fernando Benares haga pública esta situación con los medios que tiene a su alcance y que realice, junto con otros ayuntamientos, que se quieran sumar las acciones necesarias para parar esta barbarie. Bueno, creemos que la desatención de la Comunidad de Madrid ante todos estos asuntos que ya hemos dicho es grave, que hay que llegar a acuerdos y que, por supuesto, nos tenemos que poner de acuerdo con el resto de ayuntamientos que queramos que estemos en armas para no asumir esta mirada para otro lado de la Comunidad de Madrid en su dejación de funciones.